El Ejecutivo Nacional continúa en su ensayo y error en ejecutar políticas alimentarias para paliar la grave crisis de escasez y desabastecimiento de productos básicos. Al menos así se desprende de la consulta realizada por Prensa Unidad a ciudadanos afectados por el hambre. Yo vivo en el Junquito, amiga. ¿Y ahí llegan los claves? No, que yo sepa, no, yo vivo en el Jurtado y no llega nada de clave. Si no me llega la bolsa, necesito comer algo y necesito comprar algo. Dos veces. ¿Y esto te alcanza para comer cuánto tiempo? Una semana. Reseñaron que no le ven el queso a la tostada con el plan de abastecimiento soberano. Y es que ahora el gobierno vende productos importados a precios muy cuesta arriba de pagar para la mayoría de la población. Sí, los he visto, los he visto por ahí, pero demasiado caro, imagínate. Por lo menos una señora que tiene cinco muchachos, seis muchachos, ¿cómo hace? Dime tú. Pues, ¿cómo un sueldo mínimo da para pagar un aceite en dos mil, unos pañales en cuatro mil, no le alcanza el sueldo al venezolano? Cada lunes que me toca comprar a mí son diez, quince mil dólares que tú tienes que traer y no es una canasta básica, es lo que hay y lo que traigan. El aceite llegó a mil seiscientos bolívares, o sea, ¿cómo uno compra mil seiscientos bolívares un aceite? Venezolanos aseguran que los CLAP continúan siendo un fiasco, llegan muy rara vez y también son limitados para los ciudadanos que tengan una posición crítica al gobierno.